Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿A qué hora juega y dónde ver Santos vs Mazatlán Jornada 9 Clausura 2024? Este domingo, en punto de las 6 horas, el territorio Santos Modelo será testigo de un emocionante enfrentamiento entre Santos y Mazatlán, correspondiente a la fecha 8 de Clausura 2024. Los antecedentes entre ambos equipos revelan un dominio absoluto de Santos cuando juega como local en el Estadio Corona. De hecho, Mazatlán nunca ha logrado vencer a Santos en su propio terreno y apenas ha conseguido anotar un gol en la laguna. Sin embargo, cada partido es una nueva oportunidad para romper esas estadísticas y Mazatlán buscará dar la sorpresa esta vez. El equipo mazatleco llega a este encuentro tras un empate a dos goles ante el América en el Estadio Azteca, un resultado que sin duda les dará confianza para enfrentar a Santos. Por otro lado, los guerreros se enfrentan una racha complicada, con cuatro derrotas consecutivas en las que ha recibido 10 goles y no ha logrado anotar ninguno. En su último partido, cayó 1-0 ante Toluca en la cancha del Nemesio 10. Con estos antecedentes, el partido promete ser un enfrentamiento lleno de emociones y con ambos equipos buscando sumar puntos importantes en su camino hacia la liguilla. Los aficionados pueden esperar un duelo intenso y disputado en el que cada equipo dará su máximo esfuerzo por obtener la victoria. Santos Laguna llega a este partido necesitado de la victoria, pues los resultados en este torneo han sido paupérrimos, dejando mucho que desea a pesar de la inversión que realizó el club albiverde. Durante esta campaña, los santistas ya cambiaron de técnico, pues comenzaron la campaña con Pablo Repeto Balmando y ante los malos resultados optaron por un cambio, echando mano del mexicano Nacho Ambriz, quien llega con un prestigio importante para buscar cambiar la inercia negativa que tanto ha hecho sufrir a la afición guerrera en los últimos tiempos. Hasta el momento, Ambriz acumula dos partidos como técnico de Santos, en los cuales se ha perdido entre Pumas y Toluca como visitantes. ¿Dónde y a qué hora ver el Santos vs Mazatlán? El partido entre los guerreros y el equipo sinaloense no será transmitido por televisión abierta, ni por televisión de paga, por lo que solamente podrá verse a través de la plataforma de VIX. Además, en la señal de radio será transmitido a través de la caliente 92.3 de FM. Fecha, 25 de febrero. Hora, 6. Sede, Territorio Santos Modelo. Transmisión radio, la caliente 92.3 FM. Streaming, VIX. Santos y Mazatlán llegaron a la última jornada de la ronda regular de la apertura con situaciones un poco complicadas. Ambos estaban fuera de la zona de clasificación y para meterse debían ganar sus respectivos encuentros. Primero los cañoneros recibieron a Toluca, mientras que los guerreros visitaron San Luis.